En el día de ayer, 1 de abril, somos más pobres gracias a Pedro Sánchez debido a que ha aumentado los impuestos. Es normal, la fiesta socialista no se paga sola. Así sube el IVA del gas al 21%, el impuesto eléctrico al 3,8% y el impuesto a la producción eléctrica al 5,25%. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, médica y madre ha declarado que en política no se puede mentir y si uno miente tiene inmediatamente que presentar la dimisión. Lo ha dicho ella así que esperamos la dimisión en masa de todo el gobierno en las próximas horas. O eso nos gustaría que hicieran porque ellos no mienten, cambian de opinión. De verdad no se puede ser más sinvergüenza si lo peor es que hay gente que le sigue. Porque miren, las señorías del PSOE manipulan todo lo que tocan, mascarillas incluidas. Acaban de echar a la directora de TV, fichado en el programa de la mañana Pablo Iglesias, o el fichaje del señor Broncano. Ustedes son expertos en el señalamiento, acostumbrados a colocar a personas a dedo. ¿Consideran que su opinión es la única válida y verdadera? ¿Consideran que en España solo debe de haber un criterio ideológico? ¿Consideran que en España es más importante un medio de comunicación que tape la corrupción? ¿Consideran que es propio de una democracia señalar con el dedo públicamente a alguien que difiera de su opinión? ¿Consideran que el caso Pablo Motos o el caso que trae usted aquí al señor Vélez? Miren, Vox está aquí precisamente para que el andaluz pueda escuchar todo tipo de mensajes, no un único mensaje, como ustedes han hecho durante casi 40 años de socialismo en Andalucía. ¿Cómo se le llama a lo largo de la historia a estas tendencias? Sin duda no se llama democracia. Ustedes, señoría del PSOE, no respetan la diversidad de ideas. Verdaderamente contradictorio es la falta de respeto a las ideas. Y referente a la pregunta que nosotros le hemos formulado, señor Mellado, de la cobertura del 8M, las mismas felicitaciones que le he referido anteriormente sobre la gran cobertura que suelen demostrar ustedes en general en relación a la Semana Santa, las convierto en denuncias en relación al despliegue que han hecho del 8M desde la Corporación Pública de todos los andaluces. Mire, señor Mellado, en Vox denunciamos la violencia contra la mujer. Cualquier tipo de violencia la denunciamos desde Vox. Es execrable, efectivamente, como ha dicho el señor Vélez, cualquier tipo de violencia hacia los hijos de un padre o de una madre hacia los hijos. Es execrable, porque ese día, ese día, 8M, señorías, tal y como ha quedado demostrado, ustedes en la RTVA utilizaron la Corporación de todos los andaluces para hacer apología de un evento político e ideológico que nada tiene que ver con la igualdad real entre hombres y mujeres, sino más bien con enfrentarnos los unos a los otros. 11 mujeres que viven en Lérida pero que han nacido en Marruecos han sido detenidas por simular ser víctimas de violencia machista y así obtener ayudas y papeles. Gloria Rico de Vox Lérida deja las cosas claras con estas palabras, tendrían que ser deportadas y prohibición de entrada. Quien viene a delinquir no debe tener cabida ni recibir las ayudas sociales. Las leyes aberrantes de la izquierda son aprovechadas por desalmadas mientras los trabajadores sufren la asfixia fiscal. Una manifestación en el día de ayer con motivo del Día de la Patria Vasca reunió en Pamplona a 15.000 personas. Para que veamos cómo los nacionalismos son un peligro y de que tienen hoy en día más fuerza que nunca, en pantalla podemos ver el lema de la manifestación, que significa somos una nación. España está muy partida y dividida. Además se oyeron gritos a favor de la independencia. Hemos conocido la noticia de cómo Bildu quiere desmilitarizar a la hercha hincha con el programa Patrulla Desarmada. Santiago Abascal reacciona a esta noticia de la siguiente manera, van a frenar los constantes navajazos, las agresiones sexuales en manada y los robos violentos con patrullas desarmadas y puntos violeta. Los que también han matado a los herzainas, ahora quieren desarmarlos. Batas unos de mierda. El líder del PP, Alberto Núñez Feijó, da de nuevo muestras de a qué está jugando el Partido Popular. En una entrevista ha declarado que si se reconcilian con la ley, la Constitución, el Estatuto, se puede conversar con Juntz. Es decir que si los independentistas se portan bien es capaz de hablar con Puigdemont para futuras negociaciones. Santiago Abascal ha contestado a estas declaraciones con estas palabras, Feijó ya propone la amnistía política, con la condición de que los golpistas disimulen un poco. El PP es el PSOE con cierto retraso en el tiempo, pero gracias a Feijó ese tiempo se va reduciendo día a día. Al menos la estafa se va haciendo más evidente. La tasa de criminalidad no para de crecer en Andalucía y así lo ha expuesto Vox en un comunicado en las redes sociales, la criminalidad sigue disparada en Andalucía. En el último año creció un 9,1%, con más de 3.000 agresiones sexuales, 20.266 robos con fuerza en domicilios, y 4.782 delitos por tráfico de drogas. El abandono que sufren las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las políticas de fronteras abiertas están convirtiendo a nuestros barrios en escenarios permanentes de inseguridad y delincuencia. Ser funcionario en Cataluña exige saber catalán de manera obligatoria. Pero lo que cuesta acreditar el nivel de catalán exigido en dichas pruebas es de casi 75.000 euros. También van a obligar a los comercios a rotular en catalán bajo la amenaza de sanciones o a hablar a los funcionarios también en catalán. Son unos auténticos sectarios. El Partido Popular de Andalucía a cargo de Juan Mamoreno ha confirmado que si por el Partido Popular fuese no derogaría ninguna de las leyes absurdas y abusivas de la izquierda. Muchos lo sabíamos ya pero otros espero que se enteren pronto. Escuchemos a Ricardo Olea de Vox. Lo que sí nos sorprende mucho en nuestro grupo aunque cada día ya menos es la postura que el Partido Popular mantiene con este tipo de leyes ideológicas. Leyes totalitarias que impone la izquierda y que el Partido Popular desde hace ya podemos decir que décadas viene asumiendo como propias. Esto no nos deja de sorprender. Y le digo esto porque no es comprensible que un partido que se manifiesta como un partido serio y de gobernabilidad asegure que únicamente va a combatir las políticas de la izquierda y va a derogar este tipo de leyes totalitarias en aquellos lugares donde gobierna con Vox. Con esta actitud el PP no hace más que confirmar que si Vox no está en la ecuación de gobierno esas políticas y leyes dictatoriales y totalitarias de la izquierda van a ser mantenidas por ellos en su gobierno. Y de esto en Andalucía ya sabemos bastante. Tan solo hay que ver lo que el señor Moreno Bonilla y su PP andaluz vienen haciendo con el rodillo de la mayoría absoluta que tienen. Feijó dice que si gobierna en España derogará de inmediato la ley de memoria. Y en Andalucía Moreno Bonilla que lo puede hacer que lo tiene de su mano se niega y lo mantiene. Feijó, por ejemplo, dice que si llega a la Moncloa va a derogar la ley trans que arrincona y anula a las mujeres. Moreno Bonilla aquí en Andalucía la mantiene asegurando que él no viene condicionado por nadie. Y podríamos hablar de muchas más cosas. Por ejemplo, la negativa del Partido Popular Andaluz a que el Instituto Andaluz de la Mujer deje de asesorar en materia educativa. O que el Partido Popular Andaluz siga manteniendo el adoctrinamiento ideológico en nuestros colegios y con nuestros niños. Así que tenemos un PP que está todos los días hablando de libertad y sin embargo cuando actúa pues hace justamente lo contrario y fomenta toda esa chatarra ideológica y porquería legislativa impuesta por la izquierda que nosotros derogaremos en cuanto tengamos la oportunidad para ello. Pepa Millán de Vox ha explicado algo que es perfectamente evidenciable y es que cuando Vox llega al poder se lucha por derogar las leyes totalitarias creadas por la izquierda. No sucede lo mismo por ejemplo en Andalucía. Escuchemos a Pepa Millán. Y en cuanto a las leyes de memoria democrática nosotros no nos sorprende en absoluto conocemos sobradamente el afán del Partido Socialista por imponer ese pensamiento único con estas leyes totalitarias que nos dicen cómo tenemos que pensar cómo tenemos que recordar la historia que nos dicen quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos pero sí nos sorprende que el Partido Popular diga que únicamente va a a combatir esta política de la izquierda en aquellos lugares donde está Vox lo que viene a decir y lo que viene a confirmar que si no está Vox esas políticas de la izquierda van a ser mantenidas por el Partido Popular y un ejemplo muy claro de ello lo tenemos en Andalucía. El Partido Popular tiene mayoría absoluta en Andalucía y el señor Moreno Bonilla no solamente se niega a derogar esa ley totalitaria el Partido Popular por cierto que está todo el día hablando de libertad y se llena la boca con esa palabra y sin embargo mantiene estas leyes como digo en Andalucía y lo vemos por ejemplo todos los años el 28 de febrero donde Moreno Bonilla rinde un sentido homenaje a lo que ellos llaman el padre de la patria andaluza en un ejercicio pues de ignorancia o de cinismo en cualquiera de los dos casos es bastante grave. En Vox no queremos leyes totalitarias y no queremos como digo que nos digan lo que tenemos que pensar o como tenemos que recordar nuestra historia nosotros creemos en una España unida próspera una España que mire hacia adelante donde los españoles puedan vivir en libertad y eso es lo que desde Vox procuramos en todos los lugares donde gobernamos. Vox ha presentado una iniciativa en el Congreso que pretende reducir el IRPF y reducir cuatro puntos por cada hijo. Escuchemos a Pepa Millán. Vox va a registrar una proposición de ley que tiene como objetivo reducir el IRPF a todos los españoles. Nuestra iniciativa se va a centrar en modificar el tramo estatal estableciendo un tipo único de un 15% para quienes ganen menos de 70.000 euros anuales y un 25% para quienes superen esta cantidad. Las rentas inferiores a 22.000 euros quedarían exentas. Se establecen así dos tipos únicos de IRPF uno del 15% y el otro del 25%. Además en nuestra iniciativa contemplamos reducir cuatro puntos porcentuales por cada hijo. Dicho de otra manera una familia que tenga cuatro hijos no pagaría IRPF si la renta es inferior a 70.000 euros y pagaría solamente un 9% si sus rentas son superiores a 70.000. España necesita niños y los necesitamos ya y una manera de incentivar la natalidad sin duda sería esto que les estoy explicando. Nosotros sabemos que esta rebaja del IRPF va a suponer a su vez una caída en la recaudación del tramo estatal de entre un 30% y hasta un 45%. Bajando los impuestos como es obvio el Estado recaudaría menos. ¿Y en qué nos afecta esto? ¿Quiere decir como dice la izquierda que la sanidad va a empeorar? ¿Que no va a haber educación? ¿Que no va a haber carreteras? Fijémonos en los números la recaudación por IRPF correspondiente al tramo estatal prevista para 2023 es de unos 41.000 millones el impacto de nuestra medida de la reducción del IRPF estará entre los 12 y los 18.000 millones de euros ¿Saben cuánto dinero gastó el gobierno en subvenciones directas durante el año 2022? 29.000 millones de euros y es que no falta dinero sobran formas de derrochar el dinero de todos los españoles Vox Andalucía ha registrado una iniciativa en el Parlamento Andaluz para pedir más recursos en la lucha contra la violencia y el acoso escolar en los centros docentes y es que entre la dejadez de algunos padres que se desentienden de sus hijos el fracaso escolar y que a los jóvenes se les motiva poco o nada nos va a quedar un país con poco futuro académico y profesional Salvador y ya recurre al viejo cuento asusta viejas de que viene la ultraderecha así ha declarado que la gente le tiene más miedo a Abascal que a Puigdemont no entiendo cómo a estas alturas hay gente que se cree este cuento yo entiendo que los vividores vagos delincuentes y la mugre en general tengan miedo de Abascal pero el daño que ha hecho Puigdemont dividiendo a la sociedad es algo que pasa más desapercibido así nos va comentamos ayer como Salvador y ya dijo que la gente le tiene más miedo a Abascal que a Puigdemont pues el líder de Vox no se ha quedado callado y le respondió de la siguiente manera el señor y ya debería estar delante de un tribunal respondiendo a los vínculos que ha tenido con la trama de corrupción que se enriquecía mientras los españoles estaban encerrados o muriendo es lógico que ataque a Vox y no a Puigdemont le da igual que un investigado por terrorismo sea quien decida las políticas de su partido lo que no quiere es que se escuche que esa alianza entre separatismo y socialismo es la responsable de la ruina de la inseguridad de la división de la traición y del crimen de la corrupción últimamente Salvador y ya está que estalla contra Vox será una de las estrategias que tiene el PSOE para las elecciones catalanas alimentar el miedo a la ultraderecha así Salvador y ya ha dicho que la única garantía de que en Cataluña no habrá espacio para los discursos de la extrema derecha y los discursos de odio tanto Vox como Orioles soy yo Ignacio Garriga le ha respondido con lo siguiente la única garantía de acabar con los corruptos es Vox el evento de Vox Europa Viva 24 que tendrá lugar los días 18 y 19 de mayo ya tiene un gran invitado así el presidente de Argentina Javier Milley ha confirmado su asistencia al evento lo ha confirmado a través de las redes sociales con este mensaje ahí volveré a estar con ustedes querido amigo viva la libertad carajo el ministro de política territorial y memoria democrática Ángel Víctor Torres ha atacado a Vox por la eliminación de la ley de memoria histórica en Castilla y León el ministro ha dicho que ninguna democracia avanzada puede permitir que se blanqueen las dictaduras aquí ahora se llama democracia a todo lo que el progrerío quiera incluso a la imposición ideológica José Antonio Fuster ha hecho estas declaraciones al respecto sobre las leyes de memoria que nos va a llevar a constitucional es que a ver es paradójico que el gobierno que más ha incumplido la constitución que nos está colando en la ley de amnistía completamente inconstitucional que nos metió en estados de alarma completamente inconstitucionales pues nos lleve al tribunal constitucional ¿por qué? por defender la libertad de expresión la libertad de pensamiento la libertad de investigación es absurdo es paradójico nosotros miren libertad de conciencia para todos los españoles y nosotros siempre en procurar la reconciliación pero le digo es que más que nos gustaría hacer más que nos gustaría hacer con respecto a todas estas leyes que son auténticamente totalitarias entonces lo que tenemos que hacer es primero interogarlas modificarlas cambiarlas y ojalá algún día pues estemos estemos en la posición que queremos estar para hacerlo de una manera todavía mucho más efectiva la presencia de Vox en los gobiernos marca la diferencia la presencia de Vox en los gobiernos mejora la vida de los españoles y de verdad procurar la libertad de pensamiento de investigación y de expresión siempre es una mejora en la modo de vida de los españoles así que que nos lleven a la constitucional nosotros estamos con los españoles eliminar la ley de desmemoria histérica en Castilla y León no ha sentado nada bien el gobierno y han dicho que van a tomar medidas estos zurdos nos quieren controlados y aborregados donde se imponga un discurso único disfrazado de progreso Juan García Gallardo ha respondido al PSOE de la siguiente manera el PSOE corrupto y traidor pretende decirnos que indultar delincuentes separatistas está bien pero que honrar a las víctimas de persecución religiosa de la segunda república está mal por la verdadera concordia en defensa de España ni un paso atrás el partido popular de Juan Mamoreno ha votado en contra de una iniciativa de Vox de apoyar a los enfermos de ELA y otros grandes dependientes veamos el vídeo de la votación a las votaciones en primer lugar votaremos la primera proposición no de ley relativa a ley para los enfermos de ELA y otros grandes dependientes votos a favor votos en contra La situación de la inseguridad que padece España es bastante preocupante José Ángel Antelo explica con estas palabras la realidad en Murcia los homicidios y asesinatos en la región de Murcia se han incrementado casi en un 90% las riñas tumultuarias un 3% los robos con violencia un 3,5% los robos de vehículos casi en un 24% y los delitos contra la libertad sexual un 14,6% hoy vamos a Antelo Bueno, muchas gracias a todos los medios de comunicación por acompañarnos muchas gracias al alcalde de Torres Pacheco a la corporación municipal al presidente de la asociación de vecinos de Roldán en definitiva a todas las personas de Roldán que sufren las consecuencias de la delincuencia acabamos de hablar con la dependienta de la gasolinera y nos cuenta como tan solo hace unos días a una dependienta que estaba embarazada de 8 meses dos encapuchados de origen extranjero con una pistola ha atracado y por desgracia esto ya es lo habitual en Roldán lo habitual en Torres Pacheco y por desgracia también lo habitual en la región de Murcia el Ministerio del Interior ha publicado los datos de la delincuencia de la región de Murcia y vienen en la dirección que ya hemos nosotros anunciado y denunciado durante muchísimo tiempo lo hacen Semana Santa para que no se note mucho pero la realidad es que en la región de Murcia ha aumentado los homicidios un 90% el robo de vehículos casi un 24% y cada día se cometen dos delitos sexuales en nuestra región esto es insostenible para un gobierno que dice ser el gobierno más feminista es el gobierno que más pone en peligro a las mujeres libera a pederastas libera a violadores y por contra hay un gobierno regional fuerte serio y estable que ha hecho la mayor inversión de la historia en seguridad y en emergencias de nuestra región y hemos puesto 19 millones de euros disponibles para todos los ayuntamientos de la región de Murcia para su policía local y hemos cuadriplicado el presupuesto en material también para nuestra policía local y no nos quedamos ahí sino que en breve sacaremos a licitación el SAR el servicio de alerta rural también para garantizar todavía más en zonas como Roldán la seguridad y no nos vamos a quedar ahí estamos estudiando también hacer una unidad de reserva de la policía local para casos de emergencias de inseguridad que sufrimos en la región de Murcia también para poder dotar aquellos lugares que sea necesario y también queremos hacer una unidad de reserva de protección civil también en el mismo sentido en definitiva vamos a hacer un esfuerzo sin precedentes pero lo que no puede ser es que delegación de gobierno cada día mire para otro lado lo que no puede ser es que la delegación de gobierno siga sin reforzar la guardia civil aquí no existe la guardia civil en la zona de Roldán no tienen efectivos no tienen medios materiales vemos lo que sucede también con nuestra policía nacional le faltan efectivos le faltan medios materiales delegación de gobierno el gobierno nacional no pone y no quiere que impere la ley en la región de Murcia somos la segunda puerta de entrada a la inmigración ilegal el gobierno de Pedro Sánchez en vez de frenar la inmigración ilegal lo que hace es colaborar con ella hacer un efecto llamada y que sobre todo es beneficioso para las mafias que trafican con seres humanos para aquellas personas que se lucran por el sufrimiento de muchos que sufren y que tienen las grandes consecuencias en nuestros mares y por ejemplo por dar un dato en Torre Pacheco de cada 100 detenciones 98 son extranjeros nosotros aquellos que entren de manera ilegal en nuestro país pedimos la deportación de manera inmediata aquellos que están en nuestro país y que lógicamente cometen leeditos de manera reincidente o de manera grave también pedimos su expulsión es más pero para aquellos que vienen a trabajar a construir a generar riqueza a generar empleo que se adaptan a nuestras costumbres que se adaptan a nuestra cultura que defienden como no puede ser de otra manera la igualdad real entre hombres y mujeres son bienvenidos pero los que no se adaptan y los que vienen a cometer delictos y los que vienen a generar inseguridad y los que vienen a que muchas personas en nuestros municipios como en el caso de Roldán vivan instalados en la seguridad en el miedo en saber si van a poder llegar a casa tranquilos o no en que tienen que bajar las persianas porque no saben si les van a robar o no no se puede vivir en las circunstancias que se está viviendo a día de hoy en la región de Murcia esto ya es insostenible es insostenible la situación de que todos los ciudadanos de la región de Murcia no se preguntan si van a ser o no atracados sino cuando van a ser atracados esa es la realidad con la que nos encontramos frente a un gobierno inteligente que anistía a delincuentes nosotros queremos anistiar a todos los vecinos de la región de Murcia que puedan vivir en seguridad vuelvo a repetir hemos hecho el mayor esfuerzo posible para garantizar la seguridad pero necesitamos a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del estado necesitamos recuperar el principio de autoridad que ha sido perdido y que la palabra un delincuente valga exactamente lo mismo que la palabra un policía esto lo ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez necesitamos que se ponga a trabajar que se ponga delegación de gobierno a trabajar por la región de Murcia y no a trabajar por el partido socialista que es donde está instalado muchas gracias yo le he agradecido siempre mucho la confianza al presidente del partido al que debo una lealtad absoluta él ha puesto personalmente por mí el comité ejecutivo nacional aprobó mi candidatura a la presidencia de la junta de Castileón obtuvimos un resultado muy notable y gracias a eso estamos siendo faro y vanguardia para muchos otros gobiernos de España entonces yo agradezco el apoyo a Santiago yo siempre le voy a apoyar a él y aquí estamos todos precisamente a luchar contra todas estas historias de la izquierda todas estas tonterías y todos estos ataques al Estado de Derecho y a la democracia que estamos viviendo en España tenemos en los próximos meses tres convocatorias electorales que son muy importantes especialmente hoy aprovechando que estamos aquí en Tudela de Duero tenemos unas elecciones europeas en las que el campo de Castileón y del resto de España se está jugando muchísimo entonces yo no me voy a perder ni un segundo en las distracciones que nos quieran lanzar desde fuera porque Vox es un partido unido es un partido fuerte y tenemos muy claro que aquí estamos todos para combatir a la izquierda al separatismo y también a la desinformación Sí Señor Sánchez Hola Benia No soy yo desde luego quien entre en este debate que no debe existir según nos dicen lo que sí quiero destacar es que aquí hay un temor reverencial a informar en términos negativos acerca de la su seriedad de cualquier iniciativa legislativa de la Unión Europea lo que no sé es por qué porque si este trámite existe en los tratados y es la oportunidad de que los parlamentos nacionales es decir los estados miembros se manifiesten y adopten una postura acerca de si la Unión Europea en competencias compartidas se está excediendo pues se está excediendo con arreglo a la subsidiariedad y la proporcionalidad no entiendo este tema reverencial y no entiendo por qué aquí tenemos siempre que dar por supuesto que todo es conforme con el principio de su seriedad y alguna experiencia ha habido mala en la legislatura anterior me permito recordar que yo propuse un informe en términos negativos no se aprobó claro por ese tema reverencial se hizo otro por otro ponente en términos afirmativos y luego comprobé que ningún estado miembro había remitido el informe correspondiente salvo uno que había sido en términos negativos es decir que esto es un mal parece ser muy extendido en la Unión Europea pero lo que no comprendo es por qué ahora si los estados miembros quieren renunciar a sus potestades incluso aquellas que tienen con arreglos atados pues entonces que los partidos que defienden esta postura nos lo expliquen claramente yo agradezco enormemente las aportaciones efectivamente el procedimiento lo que establece es que muchas gracias al señor Santos Maraber tiene la palabra por el grupo parlamentario Vox el señor Sancia García hola Benia bueno yo no creo a diferencia del grupo popular que el señor ministro sea descortés a mi me ha parecido una persona cortés lo que pasa es que aquí no venimos a una clase de urbanidad entonces su cortesía no justifica la poca enjundia de la interpretación que usted ofrece de la economía española usted ha vuelto a omitir cualquier calificativo relativo a cuál sea la política económica española ha hecho una reflexión de política económica cuando ha dicho que usted no sabe cuál es el déficit estructural propio de la economía española después de la epidemia bueno como antes en su intervención inicial dijo algo levemente acerca de la política creativos de interés del Banco Central Europeo pero estos son cabos no sueltos electrones libres usted no usted no hace algo que recoja un conjunto de reflexiones y que nos permita entender qué es lo que usted pretende yo creo que está en línea con lo que dice el señor Santos y ya he dicho antes lo que pienso de esto que es una política económica equivocada simplemente porque hay una máxima experiencia que acredita que no crea riqueza nada más si usted dice lo contrario pues no lo sé es que no ha dicho ni sí ni no sino todo lo contrario por otra parte discute datos yo mire los datos que he utilizado son los datos del Instituto Nacional de Estadística de Eurostat y de la encuesta de población activa y además nos facilita el Congreso mediante su servicio de estudios económicos de modo que está disposición de todos los diputados que los quieran consultar claro si usted viene aquí a negar estas cosas o a decir que no que el dato es diferente etcétera bueno puede usted llegar a hacer bueno lo que pone en boca de Pío Cida Ángel Ganivén aquello de tribunos oradores parlamentarios y habladores académicos y demás gentuza claro si aquí lo que venimos es en plan marrullero a negar evidencias pues es un poco absurdo no hace falta usted tiene una categoría profesional suficiente para no caer en eso usted debe responder con verdad lo que se le pregunta y voy a reanudar lo que antes decía del consumo en gasto final de los hogares bueno usted dice que no que no es lo que he dicho yo bien yo repito son datos del INE gasto en consumo final de las administraciones públicas se ha incrementado en un 10,9% en un 10,9% no sé qué le parece a usted respecto de un incremento del 0,2% para las familias la formación bruta de capital fijo desde 2019 menos 3,5% y usted nos dice que hay un fervor que viene en fin que orienta al inversor extranjero hacia España bueno no lo sé usted me dirá si este dato también del INE es erróneo o me lo invento yo en cuanto al comportamiento del sector exterior pues sí ha mejorado no tenemos ninguna duda se lo dije también a la señora Calviño en su comparecencia anterior ha mejorado y por lo tanto ha mejorado la balanza por cuenta corriente ahora bien también se lo dije se lo repito usted ahora esencialmente por el lado de los servicios no por el lado de las mercancías que mantienen un déficit comercial de hasta superar un 23% respecto a los anteriores al año 2019 por lo tanto de nuevo aquí esta propensión a una economía orientada a los servicios a nuestro juicio un error usted dice usted esto omite toda consideración bueno usted sabrá si no es relevante sobre el mercado laboral ya le han dicho muchas cosas usted me dice que yo he criticado las reformas estructurales o no sé qué cosas y yo no hablo de eso yo no he criticado nada lo habré soñado usted pero en fin no no mire usted el sector público ha crecido el número de empleados en 2019 en 340.000 el sector privado en 940.000 por la desproporción entre uno y otro esto significa que en el sector público el crecimiento ha sido del 10,5% mientras en el sector privado solamente el 5,6% le gusta al señor Santos o no le guste esta es la realidad un indicador malo si usted me dice que es un indicador bueno pues volvemos a lo mismo usted se recrea en esta política keynesiana caduca rancia malentendida y superada y podría continuar si me da usted un segundo señor presidente sí un segundo me lo da el señor presidente ustedes no son competentes entonces vamos a ver sobre el déficit de las administraciones públicas 15.043 15.043 millones más millones más de 15.000 millones más de déficit que en 2019 el gobierno ha introducido un agujero perdóneme la expresión desde el comienzo de 2020 de 312.000 más de 312.000 millones de euros en cuanto a la deuda pues estamos en una diferencia respecto al 2019 de 350.000 millones es lo que lo que supone el mandato de Sánchez de 2019 en términos de deuda de las administraciones públicas señor Sánchez pues ya me contará usted con un crecimiento de la deuda a más de un 25% una economía cuyo PIB crece con ese caveat que he hecho antes señor Sánchez a un ritmo del 2,5% pues no lo sé insisto su entusiasmo pues yo todavía lamento poder decir que no lo he visto debidamente justificado en sus intervenciones muchas gracias muchas gracias Santos Marabel tiene la palabra por el grupo parlamentario Vox el señor José María Sánchez García con la venia señor presidente señor ministro nosotros el grupo el nombre hablo quiere darle usted un voto de confianza después de la larga decepción que ha supuesto el mandato de su predecesora y quiere darle un voto de confianza porque creemos que es imprescindible para la economía nacional que se sepa cuál es la política económica y que ésta esté bien concebida y bien diseñada Masgrave dice y supongo que es un teórico de la hacienda que a usted le resulta caro y no antipático que la inteligencia tiene que estar en el corazón de toda política pública nosotros hasta ahora lo que hemos visto es a la inteligencia abrigar por su ausencia en una sucesión de intervenciones en esta comisión pero por lo demás en el parlamento y en otro tipo de foros de su predecesora en la que ella con un entusiasmo yo diría que enloquecido por momentos no nos explicaba absolutamente nada sino que nos iba ofreciendo unos fogonazos con unos datos más o menos aderezados a su conveniencia para decir que todo era extraordinario nunca entendimos cuál era la política económica del gobierno y la conclusión es que todo se iba a resolver divinamente esencialmente a través de dos mitos estos sí mitos de verdad en los que habla usted hoy el mito de la economía verde el mito de la transición digital que esto era como un ungüento amarillo que todo lo resolvía y que lo que podíamos esperar eran años de esplendor bonanza euforia abundancia y toda acumulación de bienes en este que para ella no es vale lágrimas sino que sería como una suerte de paraíso bien en esta medida nosotros queremos tratarle usted respetuosamente en el orden intelectual y político quiero decir pero debo decir que usted nos ha decepcionado un poco también bueno un poco es por ser amable a mí me ha decepcionado mucho porque a diferencia de lo que ha hecho el portavoz de sumar podemos o de sumar perdóneme señor santos sumar solo bueno pues bien suma usted menos entonces el portavoz de sumar usted sigue sin decir una palabra como su antecesora de cuál es la política económica del gobierno a mí esto me resulta chocante siendo usted ministro de economía usted ofrece datos y cuando de esos datos luego trata con ellos ilustrar un panorama usted también ha sido optimista el señor santos portavoz de sumar ahora me equivoco creo ha apelado a una política keynesiana sin más una cosa caduca superada sabido que no contribuye en modo alguno ni a la riqueza ni a la prosperidad de las naciones pero bueno es suposición yo no la comparto y creo que es algo muy superado y que está lastrado en su caso por un prejuicio ideológico como todos los grupos que hablan aquí ordinariamente ¿no? prejuicios ideológicos o intereses prácticos más o menos pedestres pero usted no nos ha dicho nada de esto lo que sabemos es que más allá de las contingencias que determinan ciertas decisiones ustedes siguen ocultando cual misterio que debe ser revelado al ser de condición meramente humana por el presidente del gobierno que debe tener ese efecto no ya el papel de sacerdote sino de ser cuasi divino ¿cuál es la política económica del gobierno? yo creo que ninguna yo creo que ninguna por ejemplo se ha hablado y usted lo ha hecho también del programa Next Generation EU vamos a ver usted puede explicar lo como quiera este es un programa de endeudamiento de endeudamiento ya sea vía préstamo ya sea vía incremento del límite de los recursos mal llamados propios de la Unión Europea como se acordó en diciembre de 2013 bueno pues es una política de endeudamiento y por lo tanto una política keynesiana en ese sentido a mi juicio fracasado caduco superado que el señor Santos portado de Sumar expresa como el desideratum bien y entonces usted nos puede explicar por qué esto es así simplemente por una contingencia como es una epidemia o por una contingencia ulterior como es la guerra de Ucrania es decir que ha habido en su conciencia en sentido intelectual en la suya y en la de los eurocratas para concebir un cambio de política económica cuando antes todo era las políticas de autoridad de austeridad perdón y ese respeto escrupuloso en algunas ocasiones relajado de las reglas fiscales ahora no ahora no ahora sabemos que vuelven en 2005 usted lo ha recordado pero también sabemos y aquí hemos tenido testimonio y de ello de que hay partidos políticos en España y en toda Europa que siguen insistiendo en que este ha sido simplemente un programa pero que no se agota en sí por más que tengamos que amortizarlo en 2058 porque usted dice que va en 2025 está usted muy está usted muy satisfecho eso lo habrá creído usted usted no sabe lo que es atender el servicio de la deuda en sentido financiero y amortizar capital 2058 señor Santos eso de 2025 no sé que economía doméstica maneja usted en su casa francamente pero desde luego si actúa usted así en fin no le arrendo la ganancia a sus hijos entonces lo que quiero decir es que vamos a ver ¿cómo es posible este cambio no he explicado y luego una prosecución de una política económica nunca desvelada ni identificada pues no se entiende y claro nos dice usted que todo es fantástico en la ejecución del programa Next Generation EU no es lo que piensa el Banco de España en sus proyecciones programáticas para hasta 2025 de marzo de este año no leemos exactamente eso señor ministro leemos por ejemplo lo siguiente dice los supuestos sobre los gastos y las inversiones financieras con los fondos europeos del programa Next Generation EU se mantienen sin cambios con respecto al ejercicio de proyecciones de diciembre que era de absoluta incertidumbre acerca del impacto real dice se prevé que su impacto máximo sobre el nivel de PIB de la economía española se materialice en 2025 2026 estamos en 2024 y usted ya nos está hablando de un impacto extraordinario ¿en qué se basa usted para discrepar de esta forma tan abierta con los estudios del Banco de España? más adelante dice el Banco de España subsisten las dudas en cuanto al ritmo de ejecución de los proyectos asociados al programa Next Generation EU y a su impacto sobre la actividad bueno pues parece ser que esto señor Banco de España se equivocan le rogaría usted que nos aclare porque se equivocan y que cuantifique cuánto cuantifique en qué medida esa equivocación representa una magnitud no despreciable y luego concluye usted y nos habla del círculo virtuoso de la economía mire vamos a ver yo le voy a exponer algunos datos y no creo que tenga tiempo de agotarlos ahora lo haré en la siguiente intervención pero con estos datos sobre el círculo virtuoso de la economía mire usted pues señor ministro respetuosa y amablemente esto no es serio PIM estamos igual que hace un trimestre cuando vino su predecesor exactamente igual PIM bien sí un crecimiento respecto a 2019 del 2,5% PIM real per cápita un crecimiento desde el último trimestre de 2019 del 0,1 no hay crecimiento en la riqueza de los españoles no lo hay porque no se acompasa el crecimiento con el crecimiento de la población esto es elemental PIB real PIM real per cápita medido en poder de compra tomando el medio de la Unión Europea 27 estados miembros tomando como índice 100 en el caso de España menos 2,2% España es junto con Estonia uno de los países que se encuentra entre los últimos en relación con este indicador y entonces esto es para estar muy contento y satisfecho y que todo es maravilloso pues explíquenoslo usted yo le ruego yo le ruego a usted que tome notas y en fin considera que merece la pena y usted no responda ¿cómo es posible que con el mismo PIB real per cápita del último trimestre de 2019 usted eche las campanas al vuelo ¿al vuelo por qué? ¿y qué campanas? señor ministro bueno por el lado de la oferta para seguir con esto que llama usted el cuadro macro por el lado de la oferta sector primario menos un 17,2% de producción desde 2019 se han perdido en el sector 92.000 puestos de trabajo desde finales de 2019 ¿qué me dice usted de esto? en la industria menos 2,3% en la construcción menos 10,7% en los servicios sí se ha crecido un 5,7% ah pues lo mismo que le dije a su predecesora es que ustedes confían el crecimiento y el carácter robusto de la economía española en el sector servicios es evidente que ustedes tienen un entendimiento muy distinto del que nosotros tenemos de cualquier economía por el lado de la demanda gasto en consumo final de los hogares el gasto en consumo respecto del último trimestre de 2019 ha crecido un 0,2% es decir no ha crecido ¿usted me puede explicar si el señor presidente me mira ya con cara de sentenciarme y por lo tanto antes de que proceda la ejecución de la sentencia yo me voy a reprimir y continuaré después y muchas gracias y perdón muchas gracias al señor santi García por su comprensión con la presidencia y le doy la palabra al portavoz del grupo parlamentario socialista y le doy la palabra y le doy la palabra